Vamos a cambiar de tema, estamos con el abogado Alejandro Cipola, ¿cómo le va? Gracias por venir, tanto tiempo. Alejandro es el abogado de Luque, quien está señalado últimamente como el más malo de la película. Vamos a ver un tape y ahora volvemos con el doctor, mirá. Creo que vamos a llegar a saber la verdad con varios... ¿De por qué falle ese Diego? Sí, a Diego lo mataron, no es que se te lo digo hoy. A Diego lo mataron, ¿usted confirma esto? Y hoy hay un homicidio, ahí el médico Luque está eximido por homicidio culposo. Sí, sí. El homicidio puede ser por acción o por omisión. O sea, vos estás enfermo, yo no te quiero matar, pero me siento al lado tuyo y no te atiendo hasta que te mueras. Eso es homicidio o no es homicidio. Realmente me llama la sorpresa la forma, el léxico en la cual se manejaron los colegas y las barbaridades que dijeron. Pero además de las barbaridades que dijeron, a mí no me cabe la menor duda que todo el relacionado médico estuvo en mala. Fue malo. Muy malo. Daría la impresión de no ser médicos. ¿Usted cree que esa vida podía salvarse? Yo creo que se podría haber salvado. ¿Es así como, digamos, realmente crees que Luque es el culpable de todo? No, yo creo que hubo una manipulación por parte de las filtraciones de la documental que hubo en el expediente. ¿Esto tiene que ver con los audios y con todo lo que se dio a conocer? Me parece que sí, por todo, porque se corrió el foco. Es decir, yo me pongo a hablar con el doctor y me cuenta toda esta situación. Ante eso, ahora inclusive hasta hace minutos estaba hablando con él, que me confirmó que la semana que viene denuncie a CAE tanto en el Ministerio de Salud como en el Colegio de Médicos. Ahora, Alejandro, con el respeto, y hemos charlado por un montón de casos, antes de demandar a CAE, ¿no debería pedir disculpas por los audios en los que escuchamos diciendo se va a cagar muriendo, hablando del máximo ídolo de la Argentina? Vuelvo a reiterarte, acá se está investigando la muerte de una persona y la culpabilidad, no audios ni otros temas. Totalmente, probablemente esos audios no tengan valor en la causa por la que está imputada. Pero si no tiene valor, en la causa, ¿para qué lo filtran para ensuciar o algo? Porque son audios sacados de contexto. Bueno, para que sea condenado socialmente. No, no, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no sacan todas las conversaciones enteras? ¿O por qué no sacan las conversaciones que tenía con la familia? Porque es muy fácil ensuciar a alguien. Si yo tengo todas las conversaciones, empiezo a agarrar un audio, lo corto un poquitito, lo mando y hago lo que quiero. Esto es simple. Si yo quiero hacer una operación para ensuciar a una persona, es lo más simple. Cuando la otra persona no contestaba. Pero ¿a quién le puede favorecer ensuciar a Luque? Digamos, ¿quién es el que dice, bueno, yo tengo todos estos audios? O el acceso a todos. Te hablo con absoluto desconocimiento, ¿eh? Pero digo, tengo un montón de audios y voy a elegir solo para hacer cagar a Luque. Hablando mal. ¿Y pero por qué no? ¿A quién le... Porque vos... ¿A quién le conviene? ¿A quién le conviene? No, no lo sabemos. Y tiene que ser alguna de las partes de la causa. Pero mucha gente no tiene acceso a la causa, es una causa privada, pero... Ahora, ustedes están querellando a CAE y a Baudry, porque es la parte civil. Todavía Baudry no llegó, por ahora vamos con CAE. Ya van a ir todos. La realidad es lo que me indicó a mí el doctor Luque, es que mire absolutamente todo... ¿Y quién más? ...para ver todas las personas que lo están injuriando. Al margen estaría bueno que se disculpe. Al margen de eso, y de que sé que los audios lo insucian y no tienen un valor probatorio... Pero también tendría que... Se está refiriendo un paciente de una forma absolutamente despectiva. Máximo ídolo de la Argentina y le provocó un dolor a sus hijos enormes. Pero primero deberían escuchar la conversación entera y las demás conversaciones. ¿Y Luque va a ser público en la conversación entera? Una vez que tenga su teléfono, sí, porque sí, lo están injuriando en todos lados. Claro, no, porque no tiene... O sea, una vez que tenga el teléfono, va a liberar todos los audios. ¿Y contra quién más va a ir? Porque va por CAE, por Baudry... Contra todos, todos los que hayan hablado, porque si vos notás algo es... Yo he visto o he escuchado a un montón de personas decir que... La culpa de la muerte de Maradona fue en cabeza de Luque o que hubo un plan para que Maradona terminara muerto. Y en el día de hoy, creo que varios periodistas me mandaron un documento en donde surge el estudio del corazón de Maradona. Es decir, yo he escuchado, el doctor CAE, como otros personajes, es decir, por qué Maradona no estaba tendido el corazón. Por qué Maradona no tenía un desfibrilador en la casa o una ambulancia. Es que es algo que nos hemos preguntado todos a raíz de lo que se va conociendo, ¿no? No, no, pero por eso yo digo, se fue conociendo malintencionadamente. Es decir, si uno observa el informe que se le practicó a Maradona con fecha 13 de enero del 2020 y en septiembre del 2020, y a posterior... Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Y el día... Ahí surge. Válvula aórtica normal sin insuficiencia. De la clínica Olivo. Ariel Gómez es el nombre con el que figuraba la historia clínica de Maradona con acuerdo de sus hijas para que no se filtrara a la prensa la historia clínica. ¿Esto quiere decir que él estaba bien del corazón? Sí, yo se lo pregunté al doctor. No, porque tengo entendido que estaba agrandado. No, no, yo se lo pregunté al doctor Luque. Él me dijo lo siguiente. Me dijo, yo ingreso, me dijo, en enero con Maradona. ¿Qué hago? Yo no me puedo guiar por el voz populi de Maradona está enfermo del corazón o Maradona está esto. Yo tengo que hacer una batería de estudios para determinar. Lo mando a los mejores lugares, se le realizan todos los informes cardiológicos y resulta que no tiene absolutamente nada. Si los cardiólogos le dicen a Luque que no tiene nada y no tiene que ser medicado, Luque es neurocirujano. No puede ir en contra porque se corría la bola que Maradona estaba en sangre. ¿No se le hicieron nuevos estudios? ¿Se le hicieron nuevos estudios? ¿Él entra en enero y se queda con esos estudios o después se le fueron haciendo otros? No, no, se le hizo otro en septiembre también del corazón íntegro en La Plata. Porque yo creo que para operarlo le tienen que haber hecho sí o sí estudios. Exactamente, se le hace también, pero no solo que se le hace en enero, en septiembre y se le vuelve a realizar antes de la operación porque si no no lo podían operar. Cuando vos hablás con Luque, ¿a qué le atribuye la responsabilidad de la muerte Maradona? Nadie, él lo que me dice es lo siguiente, es como que hubo una confusión o una atribución a lo que es un médico de cabecera. Me dijo, el médico de cabecera lo que hace es cuando a un paciente le indican un tratamiento es recomendar, me dice. A mí cuando a Maradona se le da el alta sanatorial y no médico, porque sanatorial era porque ya no tenía que estar internado y se le da, no se le da el alta médica porque él tenía una adicción. Alejandro, pero alguien le pifia, si no fue Luque, si él no era el responsable del seguimiento, pero yo lo que te pregunto, por supuesto lo va a determinar la justicia, para Luque, ¿de quién es la responsabilidad de la muerte Maradona? Y eso no estaría autorizado todavía porque va a ser un tema de investigación del expediente ese, sería más el doctor Rivas que se ocupa de esa parte. Alejandro, en ningún momento... O sea, porque vos sos abogado, perdón Carlita, porque quiero aclarar esto, vos sos abogado de lo civil. De lo civil, de lo civil. Sí, sí, por eso, yo tengo conocimiento de toda la causa penal por la información que me brinda el doctor Luque. Ahora, en ningún momento Luque, no sé si él te lo manifestó, si vos se lo preguntaste, es como medio una vez, es algo que nos preguntamos, digamos, la gente común, por decirte. ¿Por qué no había un clínico implicado en todo esto? Había un clínico. ¿Quién era el clínico? ¿O por qué se dice que no lo había? No, el nombre no lo sé. Había un clínico y Maradona lo echó. Cuando le dan el alta... Pero digamos, lo echó, era un clínico que había puesto... ¿Qué era un representado? Porque ahí hay una confusión. Cuando le dan el alta a Maradona y que se va a la casa esa, quien se hace responsable es una empresa y queda en cabeza del doctor Luque. Pero ¿qué pasa? Ya solo había que tratarlo por adicciones. Pero pará, porque había una parte de internación domiciliaria y una parte que tenía que ver con adicciones. Solo no, él era. Solo por adicciones. Se le adelanta porque no se encontró absolutamente más nada que adicciones, que era un problema de alcohol. Pero lo dice... Ahora, claro, Maradona tenía que estar internado. Eso dice la epicrisis. Hoy sabemos que Maradona tenía que estar internado y no en esa condición en la que estaba en su casa. Uno de los audios que escuchamos de Luque la atacaba y le insultaba a Jana, a la hija de Maradona, diciendo, es una estúpida, ella quiere que esté internado. No, pero ¿por qué? Pero por eso. Si uno saca audios, yo saco de una conversación de 100 y pongo uno, queda todo mal. El problema fue el siguiente. Maradona no podía estar internado porque ya estaba de alta. Es decir, lo único que le faltaba era el problema de la adicción. El sanatorio lo daba de alta. Sí, sí. Todos los estudios médicos indicaban que estaba bien. Pero porque el sanatorio le da de alta de eso, por lo que se le internó. No, no, porque él puede estar en la cama. No, no, no. Pero más allá de eso, en el sanatorio se le hizo todos los estudios. No es que le dijeron, andate a ver cómo está. No, se le hizo todo. Lo único que no se le dio el alta era por el tema de las adicciones. Por eso, si uno nota, se le pone un psiquiatra, un psicólogo, dos enfermeras, un médico clínico. Perdón, no había una persona que supiera hacer el RCP. Le pidieron el RCP a la cocinera. Pero, vuelvo a reiterar, pero eso no está en cabeza de Luque. ¿Y en cabeza de quién está? Se hace un grupal, inclusive, en donde estaban las hijas, el psiquiatra y el psicólogo. Está bien, pero uno puede hacer un chat grupal y un líder en un equipo tiene que haber. Lo que pasa es, cuando lo apartan, pero... Pero Maju es la conductora, o sea, ¿cómo va a haber un responsable, una cara visible? No, vuelvo a reiterar, si Luque, lo único que se le pide después, una institución, después de haber tenido internado a Maradona, que lo único que había que tratar era rehabilitación o una adicción, ¿cuál era el sentido de que Luque dijera póngale un desfibrilador? Si, inclusive, a los trasplantados del corazón tampoco se lo ponen. Alejandro, él te dijo quién podía ingresar, porque... Pero eso es todo tema de Maradona que autorizaba. También, pero siempre se dice que fue muy difícil el vínculo de Maradona con las enfermeras, con la gente que podía ingresar, con la que no. Él en algún momento te lo mencionó, y ¿sabes qué? Me queda una duda muy grande, ¿por qué Luque habla otra vez tuyo y quiere hacer un juicio por injurias? Cuando en realidad podría salir a hablar y decir, mire, yo quiero desmentir a CAE, quiero desmentir a tal y quiero desmentir a tal, y quiero explicar esto, yo no era cabeza de nada, acá había un médico clínico, ¿por qué prefieres hablar a través de los abogos y no hablar él directamente? Porque eso es una elección que tiene. Hay que ponerse en los zapatos de Luque también. Porque es fácil decir a una persona, andá y sentate cuando está todo el país acusándote de algo. Pero si sabés que sos inocente y tenés idea de lo que pasó, sí, podés decirlo, ¿por qué no? No, no, vuelvo a reiterar, es simple decirlo y es... Pero hay que estar en los zapatos del doctor Luque cuando a él lo están atacando todo el mundo y pareciera que todos los problemas que tuvo Maradona fue culpa de Luque. Todo. Alejandro, lo que se fue conociendo, perdón, lo que se fue conociendo y lo que se ha dado a conocer y todo lo que uno sabe relativamente y por lo que hablan sus hijas también y por todo, hubo un descuido que apuntan a Luque. Bueno, pero ¿qué pasa? Todo lo que se dio a conocer no estaba en el informe este que está ahora. Y ese informe está en el expediente hace un montón. Sería que todos los que se sentaron a decir por qué no había un defibrilador... ¿Sabes que Maradona no necesitaba una internación domiciliaria? No, la internación domiciliaria, ahí lo dice en el mismo party, está todo en el expediente. Era exclusivamente por una rehabilitación de adicciones. Está bien, pero la internación domiciliaria está protocolizada de alguna manera con ciertas cuestiones que se tienen que cumplir para una internación domiciliaria. En esa casa no había nadie que pudiera hacer RCP cuando se muere Maradona. Vuelvo a reiterar. Más allá de fuera por lo que fuera la internación domiciliaria. No, ahí hay otro error, porque surge que se le puso un médico psiquiatra y lo único que se requería era un médico psiquiatra, un psicólogo y apoyo familiar. Sí, pero la familia no podía entrar. Surge también de la epicrisis. Cuando sale el sanatorio, está la orden de todo lo que... Cuando una persona sale en sanatorio, hay una orden que dice todo lo que necesita ese paciente a posteriores. Y algunos necesitan una cosa y otros otra. Sí, pero el acompañamiento familiar, si no dejaban entrar a la familia, ¿dónde...? Pero eso no es una decisión de Luque tampoco, quién entraba y quién no. Maradona, inclusive de las testimoniales de la cocinera, surge que él tomaba las decisiones de todo y no era que alguien le podía imponer algo. A ver, te cambio, vamos a otra cosa, Alejandro. ¿Qué pasa con la firma falsificada de Maradona en manos de Luque para retirar una historia clínica? ¿En qué afectó a la muerte de Maradona eso? No, no, es un delito. Habla de un profesional que falsificó la firma de un paciente. Primero, que no hay ninguna imputación formal. Segundo, que cuál sería la afectación o el daño para que sea un delito. Eso, acá lo que se está investigando es un homicidio. Que todo lo que dicen es un homicidio culposo. Igual pinta un perfil, ¿no? Un médico que intenta falsificar la firma de su paciente. Eso no está probado todavía. No siquiera fue... Cuanto menos está medio curulo. No fue ni probado todavía. No fue condenado, no fue indagado. No está notificado tampoco de la imputación esa. Eso, vuelvo a reiterar, saca del foco la atención de por qué se murió Maradona. No, no, pero también muestra quién era el profesional que atendía al máximo ídolo de la Argentina. Y me encantaría, o sea... No muestra, ¿eh? ¿Por qué? Un profesional que falsifica la firma de un paciente. Pero eso vos lo estás dando por hecho como si hubiese una sentencia firme. En todo caso, vos me decís que no la falsificó. No hay una sentencia firme. Esa es la sentencia. No, yo no puedo dar por hecho algo que no hay. Yo como abogado tengo una obligación legal de decir, si no hay una condena firme, nadie puede dar por hecho nada. Y por ahora no hay absolutamente ni siquiera una imputación. Es decir, hay un mundo hasta llegar a una condena firme y decir, vos lo falsificaste. Está bien, pero ellos no están en condiciones tampoco de decir que no la falsificó. Más allá de lo que diga la justicia... Pero yo no tengo por qué aclarar algo que eso lo tiene que investigar la justicia. Lo que yo diga no tiene relevancia. La justicia lo que investigó hasta ahora es que encontró documentación que muestra a Luque garabateando la firma de Maradona y supuestamente quedará en manos de la justicia habiendo firmado para retirar una historia clínica como si fuera Maradona. ¿Y eso le lleva a la muerte de Maradona? No lo sé. Lo tendrá que investigar también la justicia. Porque sacar papeles no le lleva a la muerte de Maradona. Es un ilícito. No, bueno, pero habla de alguien. Además, él no lo ha podido sacar como médico. Ahora, Alejandro, yo quizás estoy ilvanando un poco fino, pero cuando vos decís, el sanatorio le dio el alta y solo lo que dijo es que necesitaba internación domiciliaria por una adicción al alcohol y ustedes dicen que cumplieron lo que formalmente se pide. Ahora, ahí de alguna manera le están diciendo al sanatorio que no debería haberle dado el alta o que le dio el alta sin revisarlo bien. Vuelvo a reiterar. Estamos hablando de Maradona, una de las personas más importantes del mundo. ¿Piensan que solo Luque lo atendió en el sanatorio? No, más bien que no. No, en un sanatorio también lo atienden. Los enfermeros, digo, varios. ¿Y solo eso? Desde el director del sanatorio para abajo creo que lo revisaron 10 millones de médicos y ninguno determinó absolutamente nada. No, y además el alta médica y todo lo da. Se le dio el alta médica. Hay estudios. Pero que no determinaron absolutamente nada a qué te referís. Que nadie dijo que estaba enfermo del corazón. O sea, vos decís que un par de días antes de morir, él estaba perfecto y de repente se murió. Yo lo que digo es lo siguiente. Si un médico cardiólogo le informa, yo médico o yo abogado, voy con una persona y le digo a un cardiólogo, por favor, ¿me podés revisar esta persona? Y el cardiólogo a mí me dice, esta persona está sana. Está todo bien que se vaya a su casa. ¿Cuándo fue la última vez que un cardiólogo dijo eso sobre Maradona? Noviembre, cuando se fue la clínica. Bueno, entonces el que obró mal fue el cardiólogo. Eso lo determina la justicia. Yo lo que digo es los estudios... ¿Pero Luque va a accionar sobre ese cardiólogo? Luque no va a accionar sobre... No, porque él no dijo nada. Acá todo el mundo se empezó a atacar a Luque porque nadie había dicho que en el expediente está toda la historia clínica de Maradona y que se le había hecho una batería de estudios impresionantes y que no determinaban absolutamente nada. Por eso nadie estaba preocupado por la problemática del corazón. Porque varios profesionales... Por eso no había nada como para atenderlo si pasaba algo. No, porque era simple. Era o mandarlo a la casa o a una clínica de rehabilitación para adicciones. En una clínica de rehabilitación para adicciones no hay tampoco todas esas cosas que están pidiendo. ¿Quién elige la empresa que lo trata a Maradona? La empresa que contratan para enfermeros y demás. Pero Luque... La obra social. ¿La obra social de él? ¿Luke se vincula con esa empresa también? ¿Conoce a las dos? ¿Al enfermero o a la enfermera? Yo te explico cómo es. Luque en un momento es apartado cuando dice empecemos a buscar un clínico que surgen de las conversaciones y se hace un grupo por WhatsApp en donde no estaba él y se contaban las novedades. Él al ser neurocirujano su función terminó al momento de realizar la cirugía. Después él era amigo de Maradona. Inclusive Maradona era una de las pocas personas que le hacía caso. Por eso él sigue interactuando. Pero ya la estaba fuera de su poder Maradona. ¿Y ahora por qué la psiquiatra lo llama a él cuando... Claro. Porque todos lo conocían a Luque. Pero porque Luque iba a verlo a Maradona. Pero también hablaba como Nona para tener un parque. Porque tenía buena onda, no cobraba un sueldo, no nada. Morla no le pagó nunca a Luque después. No, pero eso desconozco. Yo lo que digo es que tenía una amistad. ¿Cuál era su función? Pero él hablaba de no trabajar. Tal vez había que ser más médico y menos amigo. Claro, todo lo que vuelvo a reiterar. Pero él estaba con la psiquiatra hablando a eso, me refiero. Él estaba desvinculado pero hablaba con la psiquiatra. Sí, pero después se enteró, después de la muerte de Maradona, que había un chat en donde se debatía el tratamiento a seguir para Maradona. Pero digo, ¿quiénes estaban en ese chat? El psiquiatra, el psicólogo y la familia. Luque no. Luque no estaba. Ni estaba enterado que eso existía. No, se enteró después de la muerte. Pero por eso, es como que se hizo una gran locura, porque se fue filtrando información y decía, no, pará, Luque fue el responsable de todo. Luque lo pega. Perdón, te agrego algunas cosas. Tal vez es verdad que se construye con ciertos elementos que son parciales, pero dentro de esos elementos tenés a un Luque que no sale a hablar, a un Luque que iba a ver a un paciente internado y se sacaba una selfie, a un Luque que falsificó la firma de su paciente. Tenés una suma de cosas que realmente no lo favorecen. Tal vez si, como decían las chicas recién, Luque se sentara y explicara la situación y brinda también los elementos, se puede entender un poco más. Lo que tenemos es a un médico diciendo, el gordo se va a cagar muriendo. Es la primera vez, aparte, que alguien dice, Luque estaba después de la cirugía, fuera del tratamiento de Maradona. O sea, ¿qué es lo que estás diciendo? Después de la cirugía, Luque ya no participó más de esa internación domiciliaria. Pero todos me mipían a este, embargo. Pero expliquen algo. Luque es neurocirujano. Eso lo entendimos desde el tratamiento. Ahora yo tengo la pregunta, pero dice que no lo entendió. Porque se estuvo a la cabeza siempre. Él notificó oficialmente a la familia de alguna manera de, yo soy neurocirujano, acá necesitan un clínico que coordine un equipo interdisciplinario. Más allá de que Maradona haya echado no sé a quién, Luque informó a la familia de que a él lo superaba la situación y que el equipo necesitaba un clínico. ¿Pero por qué lo superaba la situación? No, no, pero vuelvo a reiterar, volvemos con lo mismo y volvemos con la misma confusión. Luque participa en la operación, cirujano sale todo perfecto. Llegamos a un punto de que Maradona, si le hace todos los estudios, estaba supuestamente para todos los estudios, perfecto. Y por eso le dan el alta. Le dan el alta para rehabilitación. Luque no hace rehabilitación de adicciones. Internación domiciliaria, no le dan el alta, le dan una internación domiciliaria a un paciente muy complejo. No, no. Y me decís que el médico, de vuelta, Alejandro, con todo respeto. Sí, 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 no, no, yo te escucho, te escucho. Digo, me decís que el vínculo que sigue teniendo lo sigue teniendo porque era amigo. No sé, a mí me opera un traumatólogo porque me fracturó la pierna y o me sigue o me hace el postoperatorio o no tengo más contacto. No, no necesitaba un postoperatorio tampoco. Está bien, pero entonces no tengo más contacto. No es que mi traumatólogo habla con mi psiquiatra a ver cómo me siento porque es mi amigo. Pero si él tiene un grado de amistad, ¿por qué no debería seguir? Es rarísimo, vos sabés que es rarísimo. No, Maradona al revés, no atendía absolutamente a nadie. Por eso a veces lo llamaban a Luque para que lo tratara de convencer. Porque él sabía entrar a él. Como en su momento pasaba con CAE, digo que era uno de los pocos que podía domar. Bueno, sí, pero ¿qué pasa? Tal vez tendría que haber informado que no podía. Pero no tenía que informar nada porque estaba por rehabilitación y él es cirujano. No, si una persona se muere del corazón y hay 10 millones de estudios que dicen que estaba sano, sería que ya se desliga el problema de... Sí, Alejandro, igual a mí me parece que hay dos claves que vos estás diciendo que estaría bueno que presenten las pruebas. La primera... Acá hay una, ya te dejó, pero ya la invienta al doctor Caiguel. Eso es de enero. La primera, lo que yo diría es que presenten que el alta del sanatorio solo requería internación domiciliaria para adicción. No, y que el tratamiento domiciliaria para adicción tenía la misma precarísima situación que tenía Maradona en esa casa, que era precaria. Como bien dice Tati, no había ni idea de... Pero vuelvo a reiterar, Luque no tiene una empresa de rehabilitación. Y segundo, si Luque no seguía el tratamiento médico de Maradona, ¿por qué la psiquiátrica, la enfermera le hablaban? ¿Por qué era amigo? ¿Es como te podía haber llamado a otro amigo? Porque era el que tenía acceso a Maradona. Porque una adicción no la trata un neurocirujano, la trata un psiquiatra, un psicólogo. Pero el problema es que parece que Alejandro Cossachoff la llama en un momento clave. Se está muriendo Maradona, no llama a cualquier persona en ese momento, Cossachoff lo llama a él directamente. Es decir, ahí había una línea... ¿Por qué va cuando murió Cossachoff? No, no llama ni a la familia. A eso me refiero. No lo saben, por ahora no se peritaron los teléfonos. O lo que surgió en la prensa, vuelvo a reiterar. Esa comunicación surge eso. A la prensa se le da con goteo... Sí, cosas muy puntuales. Cosas muy puntuales. Porque, vuelvo a reiterar, yo me cansé de oír personas que participan en el expediente diciendo, quejándose que no había un desfibrilador. Doctor... Dando por hecho de que Maradona estaba súper enfermo del corazón hace años. Doctor... Cuando en el expediente surge esta información. No era lo que se decía. De todas formas, la última vez que lo vimos públicamente, era notorio que Maradona no estaba bien. Que tenía serios problemas, porque no podía caminar, no podía respirar. Es decir, ¿eso no preocupó a su médico? La última vez que se lo vio públicamente, porque no estaba bárbaro en ese momento. En el expediente, de lo que surge, no dice absolutamente nada de eso. Claro, pero fue... Luque creo que lo ve un día lunes. Me dijo, lo vi el lunes y ahora no sé qué día murió. Me dice, yo lo vi bien. Inclusive me hizo una explicación técnica de que... Me dice, vos imaginate que la muerte lo sorprendió durmiendo, que lo encontraron en una posición como si estuviese dormido. Una persona que sufre un infarto, automáticamente se empieza a mover para todos lados. Se tira, o las sábanas la tira. Me dice, lo encontraron como si estuviese durmiendo. En la misma posición. Es decir, exactamente. Sí, y enfermeros que declararon después que tuvieron que mentir en su declaración.